Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos la reunión número 259 de lo que va desde el inicio de nuestra primera gestión. Siempre, como ya lo saben ustedes, me gusta recalcar el número de reunión que es, porque eso implica y denota un esfuerzo sostenido en el tiempo que va trayendo muy buenos resultados. Yo siempre he dicho que si todas las municipalidades del país aportasen algún tipo de esfuerzo como el que hacemos nosotros, otra sería la realidad seguramente en cuanto a temas de seguridad ciudadana. Y ese es un tema, acá tenemos justamente un congresista electo y probablemente también quien tenga algún cargo en el Ejecutivo y si no, por lo menos alguien que pueda influenciar en cuanto a ese concepto colaborativo, participativo, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales y hacer que tanto el gobierno central como los otros niveles de gobierno puedan trabajar de manera conjunta para tener una mejor seguridad ciudadana en el país. Ese es el compromiso, creo, que tenemos que asumir todos los peruanos y siempre mirar de esta manera grande lo que tenemos que hacer en temas de seguridad ciudadana en particular y para cualquier tarea de índole estatal. Después de esta introducción, que ha sido un poquito más larga de lo que esperaba, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gracias. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del Comandante Saúl Luján, el Capitán César Padilla. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP Ciro Rengifo. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Javier Erken Bosman, el Subteniente Alan Nieto Saenz. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Miriam Velásquez Moreno. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla, el licenciado Alonso Ortiz. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico, el coronel Augusto Vega García. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. El día de ayer, jueves 9 de junio, a horas 10 y media, en la Central Alerta Miraflores, se llevó a cabo una reunión de coordinación para tratar, entre otros temas, relacionados a los delitos financieros y en donde participaron representantes de la Asociación de Bancos, el jefe de la Divincri y personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Acordándose en dos temas principales. Primero, que el comandante Alves, el jefe de la Divincri, explicó lo que nos hizo conocer hace unas semanas atrás con relación a las nuevas modalidades de estafa que se vienen produciendo en el aspecto financiero y acordando reunirse en una oportunidad para ya ver los detalles para poder contrarrestar esta modalidad de estafa. Y asimismo, hemos acordado con la Asociación de Bancos reunir a los equipos técnicos para operativizar los acuerdos que figuran en los convenios respectivos firmados en su oportunidad. Asimismo, quiero hacer conocer que el personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con el apoyo de la empresa privada viene implementando actividades de entrenamiento físico a través de enseñanza de un sistema de entrenamiento funcional llevándose a cabo de manera interdiaria los martes y los jueves. Se ha dado por finalizado el primer curso de entrenamiento y este 7 de junio se ha dado inicio a uno nuevo dirigido a 40 integrantes del Serenazgo, Central de Alerta Miraflores e inspectores de tránsito a fin de potenciar y reforzar la actitud del personal de seguridad ciudadana y mejorar su estado físico y rendimiento laboral. El personal que culminó el entrenamiento tiene una expectativa diferente que al comenzar más proactivo, motivado físicamente y emocionalmente y además reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial, cáncer del colon, diabetes y ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de graja corporal. Eso nos está permitiendo que nuestro personal esté en condiciones físicas adecuadas para desarrollar su función. Asimismo, informo, como todos los lunes, nos venimos reuniendo a las 4 de la tarde acá en el Consejío de la Municipalidad, los representantes del Ministerio Público, de la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri y la Municipalidad de Miraflores con motivo de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de proceso de distribución de información con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, nos venimos reuniendo el día de ayer a las 5 de la tarde en las reuniones operativas con la participación de los comisarios de Miraflores, San Antonio, Jefe de la Divincri y Escobarón de Emergencia y además de los jefes de área y coordinador de operaciones de la Central Abreta de Miraflores para ver la parte operativa de frente a la lucha, a la delincuencia común en el distrito. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle al coronel Vega? He escuchado que las reuniones han sido las programadas. Tenemos todo caminando también a nivel de fiscalía, con la fiscalía también aprovecharemos la presencia del doctor Ruiz Peralta para preguntarle qué novedades, cómo van las coordinaciones, cómo van los temas, cómo va ese asunto que coordinamos con el Ministerio de Justicia del Defensor de Oficio, está caminando, ha traído buenos resultados, no se ha cumplido, no sé, quisiera saber cuál es el estatus. Muy bien, señor alcalde, en realidad, como dice el coronel Vega, las reuniones se vienen dando todos los días, lunes, y con relación al apoyo, la gestión para tener un defensor público en el distrito de Miraflores, efectivamente sí está ya trabajando un defensor público en la comisaría de Miraflores. se hizo su recibimiento con toda la formalidad y durante el turno que está ahorita en curso, él viene apoyando, o sea, creo que fue una buena gestión por parte de todos, de su persona, señor alcalde, y los funcionarios del Ministerio de Justicia también respondieron, así que eso es un gran apoyo para poder dotar de todas las garantías legales de nuestras investigaciones conjuntamente con la policía, y de esa manera aseguramos de que el proceso sea legal y podamos tener un buen resultado. Bien, muchas gracias. Y en esa línea también de reconocer los esfuerzos, quedó acá el comandante Jorge Maguiño también con la buena disposición de abrir las puertas y dar un espacio en su comisaría, ha coayudado a que este defensor pueda estar presente, y que la cadena, esta cadena de procesamiento, vamos a decir, inicial, de los temas de los delitos que se pueden estar cometiendo o que se pueden estar dando en el distrito, tenga asegurado su inicio, creo que es muy valioso con este tipo de cosas que estamos nosotros previendo, en buena hora. Le damos el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño, precisamente. Señor alcalde, muy buenos días, muchas gracias. Señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. Bueno, en esta semana hemos tenido una semana tranquila, podríamos llamarla así, toda vez que hemos tenido las elecciones presidenciales, segunda vuelta, y a partir del jueves ya se reforzaron los servicios aquí en el distrito, estos servicios se han estado hasta el día lunes. Durante la semana se han realizado siete operativos, conjuntando con el apoyo de Serenazgo de la Municipalidad. Únicamente hemos tenido un intervenido por el delito de hurto agravado y otro por conducción en estado de ebriedad. Se han impuesto dos papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Eso sería todo, señor alcalde. Bien, ¿alguna pregunta que alguien quisiera hacerle al comandante, en función a lo que él ha expuesto? Muy bien, no tenemos preguntas. Vamos a, antes de pasar a la comisaría de San Antonio, yo quisiera preguntarle al comandante Alvis, Hugo Alvis, si tiene alguna novedad, algo que quiera compartir, desde la perspectiva de la de VINC. Muchas gracias. Buenos días tengan todos los integrantes de nuestro CODICEN, Miraflores. Efectivamente, bueno, durante la semana hemos tenido intervenciones resaltantes, como es el caso, voy a empezar por lo último, la recuperación de un aproximado de 450.000 soles en productos de farmacia que le robaron a Mifarma, que fue, si bien en la jurisdicción de San Isidro, pero obviamente en la jurisdicción de la DivinC, Miraflores, esto fue un domicilio que está en surgo, se ha identificado a la cabecilla que, bueno, lamentablemente no se le logró a capturar, pero sí en esta casa estaba su menor hija, que, bueno, ya en coordinación con el Ministerio Público, ya se ha puesto a disposición a la menor, de la autoridad. También se ha podido, en el robo, que en un domicilio donde amarraron a dos personas de edad, ¿no?, donde una de las personas fue... ¿Dónde fue eso? Sí, capturaba, es también San Isidro. San Isidro. Sí, ¿no? Entonces, ya hubo justamente el general Gentile y hubo una pequeña conferencia, ¿no?, donde habían hecho la intervención de esta persona, con personal de Serenago de San Isidro. Al traerlo acá a la unidad, justamente ya en el proceso de interrogación e investigación, se llegó a determinar, pues, que el autor intelectual era la señora que trabaja ahí, como empleada doméstica, quien en la noche se había quedado esta persona, desde las siete de la noche, ya ahí, y en la madrugada se la habían levantado, ¿no? Parte de ella misma se puso la capucha para amarrarla a una de las señoras, porque eran dos señoras de edad, la dueña en la casa, y la otra señora que le cuidaba, pero ya por los años también es ya media anciana, ¿no? Entonces, vimos, también ya se intervino a ella, se le encontró dinero, tarjetas, etc., y se le puso también la intervención, el día de ayer, a la autoridad. Los dos en calidad detenidos, también, bueno, durante los operativos que hemos tenido, se llegó a intervenir a dos microcomercializadores, que también es uno de ellos, se encuentra todavía en investigación, y otro que se puso a disposición de la Fiscalía de Lima, ¿no? Bueno, también dentro de lo que comentó justamente nuestro Secretario Técnico, la reunión que tuvimos con los representantes de ASBAN, creo que también va a tener resultados buenos, porque lo que le indiqué era que la modalidad que nos vienen dando, no solamente en este voucher, como otras más, lo importante es alertar, le dije a la comunidad, y que de esta reunión, uno de los importantes que queremos que podamos hacer esto públicamente, ¿no? Reunido en la municipalidad, en ASBAN, con la policía, para dar algunas recomendaciones a todos los usuarios, clientes y personas que utilizan el sistema financiero. Y como otras modalidades que también hay, así mismo, tratar de darnos el alerta, que es lo importante, porque cuando hay estas operaciones inusuales o sospechosas, generalmente, los fines de semana, donde son grandidades fuertes, ¿no? que nos puedan alertar para que nosotros, tanto en comunicación con nuestro serenazgo de la municipalidad, o las mismas, las águilas negras que tiene la policía, o todas las, en este caso la comisaría, podamos intervenir en estas personas que son demasiado ocurridizas. Manda una tercera persona, vea, a poner el cheque, el otro, pero creo que al identificarlos con sus propias cámaras, con las cámaras que tenemos, va a ser posible ya ubicar y capturar a esta persona. Después, este, bueno, por ahora ya es lo que hemos venido trabajando y seguimos en un proceso de investigación de otras personas y otros trabajos que esperemos que salga como debe ser. Gracias. Bien, muchas gracias. Sin duda, su visión responde también a una jurisdicción mucho más ampliada que abarca al INSE, San Isidro y Miraflores. Sin perjuicio de ello, siempre tenemos que ponerle el acento a nuestra propia jurisdicción, a Miraflores, ¿no? Sobre todo porque en los últimos, digamos, la última semana, semana y media, han habido una serie de actos en las partes, digamos, externas, cercanas, frontera con Miraflores, pero en otros distritos. Y en algún otro distrito que no tiene frontera, como es San Borja, también han habido varias ocurrencias. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier situación y cortar cualquier posibilidad de inseguridad que pueda estarse tejiendo también por parte de bandas o de delincuentes que ven como un objetivo poder ingresar al distrito y cometer sus ilícitos acá, ¿no? En ese sentido, yo le pediría que la labor de inteligencia pues sea una labor que ayude aquí en el distrito fundamentalmente, ¿no? Y de manera bien coordinada como se está dando, gracias a Dios. Solo una reflexión que me viene a la cabeza de la importancia de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ayer en la tarde yo tenía una reunión en la Alcaldía Metropolitana con el alcalde de Lima. Tuvimos una reunión importante. Pero dos cosas pude ver en el camino de temas de seguridad. Hasta tres cosas. Mi percepción en el desplazamiento de aquí hacia hacia Lima fue que vi pocos policías en las calles. Primera percepción. Segunda percepción fue que cuando ya entramos a Lima encontré la actitud de los inspectores de tránsito de la municipalidad absolutamente laxos con una actitud que no ayudaban en el tema del tránsito. A diferencia de lo que se ve acá. en Miraflores siempre los inspectores están con una actitud proactiva y lo mismo la policía que está acá. O sea pareciera ser como que uno sale de Miraflores no lo digo por ser el alcalde del distrito sino es la percepción real. Uno sale y encuentra gente más laxada fuera de las fronteras de Miraflores. ¿Y cuál es la reflexión sobre eso? Que cuando no hay un tema de liderazgo o una toma de una contabilidad de los hechos de lo que se está haciendo cómo se está haciendo cuando no hay una coordinación o no hay una preocupación las cosas no se no se terminan dando como deberían darse en beneficio del ciudadano. Y la tercera situación porque dije que había visto tres cosas que me habían llamado la atención es cuando entraba allá al centro me encontré que los bomberos venían apagando un incendio acá tenemos la presencia de un representante de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores un incendio que había sido bastante serio en el Girón de la Unión y venían trabajando desde el mediodía hasta cerca de las 5 de la tarde. Ahí yo vi una actitud distinta mucho más proactiva más entregada más de querer cumplir entonces a veces tenemos que buscar ciertos modelos de trabajo y de trabajo positivo para la comunidad que son efectivos y que nos sirven realmente y que nos tienen que contagiar mientras que yo veía la actitud de los inspectores casi desinteresada con su comunidad encontraba que la actitud de la compañía de bomberos que estaba actuando en ese momento era realmente encomeable resaltable marcaba otro hito entonces ese tipo de cosas por favor que nos sirvan de reflexión ahora aquí mientras que estamos conversando vemos que hay coro en pleno nos falta un solo miembro del comité lo cual a mí me llena de orgullo y veo pues el compromiso que existe de parte de todos ustedes y eso hace la diferencia justamente las cosas no suceden por inercia las cosas se plasman porque uno las termina digamos visualizando ejecutando y plasmando entonces hacia eso tenemos que ir este es el gran compromiso que tenemos que tener cada uno de los digamos todas las semanas que nos reunimos acá y seguir renovando este compromiso hacia futuro por eso que a mí me gusta aunque para algunos le pueda sonar un poco machacón siempre iniciar las sesiones con el número de sesión en la que estamos o sea 259 sesiones damas y caballeros no es broma es un trabajo continuo constante a ustedes les cuesta mucho trabajo poder estar puntualmente acá porque vienen de distintos sitios pero todavía más trabajo nos cuesta poder plasmar las cosas cotidianamente y hacer que los temas traigan buenos resultados pero cuando un modelo es bueno hay que seguir trabajando y este es un modelo muy bueno no es bueno es muy bueno y hay que seguirlo trabajando y hay que seguirle dando el resultado a la comunidad y reitero me gustaría que esto se pudiese extrapolar a otros sitios este es un modelo realmente de estudio el que tenemos acá ya lo hemos compartido en algún momento el centro de investigación para la criminalidad de Canadá hizo un análisis de lo que se está haciendo en esta práctica que se llama 360 grados Miraflores todos juntos por la seguridad ciudadana o Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana entonces el tema es ese hay que seguir trabajando y consolidando lo que hemos hecho dicho esto le voy a dar el uso de la palabra ahora sí al comisario de San Antonio al mayor Percy Espajo para que nos dé cuenta de su semana de trabajo bien señor alcalde buenos días señores miembros del CODICEC recién que nos querrán por la señal de Mira TV la comisaría de San Antonio en la semana correspondiente del 3 al 10 de junio desarrollando las diferentes operaciones policiales ha obtenido los siguientes resultados trabajando de manera conjunta con la jefatura del área 3 operativos realizados 13 personas detenidas por delito hurto agravado 2 nuevamente la modalidad de tendero personas registreadas una persona vehículos intervenidos 320 vehículos recuperados 1 la paleta es impuesta por infracción al reglamento general de tránsito 8 eso es todo señor alcalde bien alguna pregunta con relación a la a lo comentado por el mayor Percy Espajo esta situación de tendero donde se registró en la tienda WOM probablemente exactamente WOM de Benavides de Benavides ¿cuál de las dos tiendas entre Benavides y Aurora tiene más incidencias de tenderos? van a la par tal vez la de Benavides uno o dos incidencias adicionales pero normalmente están a la par las dos ¿y qué qué tipo de de elementos o de bienes son los que normalmente son sustraídos o que intentan sustraer de estas tiendas? bebidas alcohólicas y comestibles normalmente una que otra ocurrencia hemos tenido con útiles escritorio y prendas pero normalmente bebidas alcohólicas muy bien eso es importante saberlo porque es tener una una data de qué tipo de bienes pueden terminar siendo atractivos ¿no? claro lo más resaltante que son personas en la mayoría de casos foráneos a la jurisdicción al distrito de los distritos colindantes principalmente que buscan sustraer estas vías para saciar sus necesidades muy bien yo diría más que necesidades sus vicios ¿no? por lo descrito muy bien ok alguna otra intervención en mesa alguien que quiera hacerle si la señora María Ormeño ha levantado la mano tiene el uso de la palabra buenos días con lo que alusión a lo que usted estaba diciendo de estos comités tengo que decirlo que estoy muy orgullosa nosotros asistimos todos los miércoles a unas charlas que nos están dando a todas las coordinadoras tanto distritales como de comisaría y en las cuales me felicitaron o nos felicitaron a las señoras de Miraflores por la razón de que en casi todos los distritos no se usa estos comités o lo hacen una vez al mes o simplemente el alcalde no invita a las coordinadoras a ninguna coordinadora distrital de la comisaría entonces simplemente le doy el dato a usted de que la felicita por ese 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 unión que hay entre ustedes los representantes de la alcaldía con la ciudadanía entre entre todos nosotros en realidad porque el comité lo hacemos todos y la idea es estar cerca respondiendo un poco esto de la relación que hay con la comunidad saliendo de lo que es el comité distrital de seguridad ciudadana por ejemplo si vamos a lo que hacemos los días miércoles en esta muy buena práctica que se llama gobernando con el vecino que abrimos las puertas para los vecinos para explicarles o para escucharlos mejor dicho a ellos y ver cómo podemos solucionar la problemática que traen los anhelos las ideas que se esta práctica que se realiza también desde que comenzamos la gestión desde el primer miércoles que comenzamos la gestión a la fecha ya ha tenido 17 mil intervenciones o atenciones o sea si se dan cuenta eso es prácticamente no sé más del 10% de los electores que tiene el distrito entonces es importantísimo ver lo que significa esto y eso es estar en contacto con la comunidad o escuchar a la comunidad ver por dónde pueden venir los problemas y cómo solucionar los problemas muchas veces que hemos tenido comités descentralizados de seguridad ciudadana ustedes han notado que los planteamientos que se realizan ahí de repente no son de seguridad ciudadana nos piden algunas otras cosas ¿por qué? primero que nada porque el trabajo del comité está siendo efectivo y va logrando resultados no hay una incidencia tan grande más bien cada vez se decrece en la incidencia delictiva gracias a el trabajo de todos ustedes y la gente pide o quiere otras cosas recordarán que muchas veces que hemos tenido temas del comité se nos han pedido asuntos relacionados con limpieza pública parques y jardines poda de árboles cosas que no tienen directamente que ver con seguridad ciudadana lo mismo pasa cuando hemos tenido también algunas reuniones de defensa civil descentralizadas en las que algunos de los miembros de este comité también participan pero lo importante y lo que quiero rescatar es que siempre hay que poder escuchar a los ciudadanos en un ámbito como el de gobernando con los vecinos o ahora mismo que a veces también estamos nosotros a través de nuestras redes sociales pudiendo responder qué cosas es lo que necesitan los vecinos en temas de seguridad ciudadana pero todo esto lo procesamos acá en este en este comité digamos muy bien no sé si hay alguna intervención más en mesa si le damos la palabra a su gusto a Vega García lo veo al comandante Chan que quiere también decirnos algo vamos después a darle el uso de la palabra solamente señor alcalde para agradecer al doctor Vilches por las facilidades y por la atención que nos ha permitido atender a un sereno motorizado que tuvo un accidente de tránsito y le ocasionó una fractura de tibia y peroné y se encuentra internado en Casimiro Ulloa esperando que desinflame para poderlo operar quería agradecer nomás las facilidades tanto para recursos humanos como la asistente social como para nosotros para poder ver sus necesidades gracias doctor Vilches bueno me uno a ese agradecimiento y realmente valoramos mucho no solamente esta atención sino todo el trabajo de el doctor Vilches Vilches Aldíbar que siempre está presente y que cuando no puede siempre manda a un representante pero el hospital siempre da digamos la cara y está presente en estos comités ¿no? muy bien ahora sí comandante Chan usted ha pedido le uso la palabra señor alcalde integrante del codice de Miraflores televidentes de Mira TV tengan muy buenos días luego de culminar mi participación en una comisión especial dictada por el comando de mi institución me hago presente nuevamente para informarle en esta oportunidad que previa coordinación con el coronel Vega el día 8 de junio en horas de la mañana se asignó al patrullaje integrado que tenemos con turismo al superior Jiménez Valiglesias Edwin quien logró trasladar a la turista Lauren Elizabeth a extranjería quien ya contaba con una resolución de expulsión del país y a esta turista como todos bien saben no dormían los parques entraba a las tiendas sustraía artículos alteraba el orden público entonces ya va a ser expulsada vamos a continuar en ese en ese interés de retirar a todos los extranjeros bueno que que están de forma ilegal aquí en distrito señor alcalde bien muchas gracias en ese sentido hay que hacer una un trabajo coordinado un trabajo digamos que con toda la experiencia que se tiene del pasado podamos ser realmente efectivos ¿no? y creo que esta experiencia se potencia muchísimo con una debida coordinación entonces en buena hora ¿qué es lo que sucede con relación al distrito? el distrito es un distrito muy atractivo para muchas cosas la gente quiere venir a vivir a Miraflores la gente quiere también venir a digamos a comer a divertirse a pasarla bien a hacer deporte y todas esas cosas lo que hacen es generar una mayor demanda de seguridad sin duda desde aquellas personas que vienen a hacer deporte en los parques aquellos que quieren este que nos ha pasado durante la semana que está terminando aquellos que se sienten más seguro si vienen con sus campers al distrito y se sitúan en el malecón y el malecón ni ninguna parte del distrito es un dormitorio o taxistas que en alguna época venían y también aprovechaban para dar su cabeceadita su pestañadita pero tampoco es dormitorio porque eso se puede prestar algunas otras cosas más que se yo entonces siempre estamos nosotros cuidando esto y con relación a los turistas que llegan hay algunos turistas que llegan mochileando y es por lo general estos turistas los que pueden terminar quedándose acá sin tener una cobija un lugar digamos seguro donde llegar a dormir y hay casos como el que usted ha mencionado de gente que se queda a dormir en los parques o en las bancas hemos tenido otro caso de un muchacho que aducía que tenía que era portador del VIH y que dormía en los en los parques y que decía que no que lo discriminaban por ser portador del VIH cuando hemos visto que esa no era la razón la razón que se tenía para pedirle que no esté de esa manera en los parques era porque era una persona que tenía una conducta sistemática de llegar a cualquier parte del distrito y pernoctar de una forma inadecuada en el distrito bancas parques en fin entonces ese tipo de cosas tenemos siempre que trabajarlas y trabajarlas con mucho cuidado porque la línea de digamos de ejercicio de autoridad con violación de un derecho humano a veces es muy delgada ¿no? entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto pero la experiencia nos lleva a tener protocolos de acción que permiten un buen trabajo yo recuerdo alguna vez había ya hace un par de años atrás una persona que era conocido por consumir drogas en el distrito y un día llamamos a su embajada teníamos identificada cuál era su nacionalidad hasta el nombre de la persona y con el concurso de la embajada esta persona retornó a su país entonces ese tipo de cosas creo que son importantes y si hay necesidad de hacer un contacto con las embajadas no tengo ningún problema de poderlos apoyar o poder colaborar con este tipo de acciones ¿no? muy bien sí el señor Contreras ha levantado la mano sí buenos días solamente para informar el caso que mencionó de la persona que pernoctaba aquí en el parque se le logró ayudar se ubicó a la familia y se le consiguió su traslado por vía aérea gratuita hasta lugar de destino o sea se logró culminar digamos con el apoyo social a la persona él está actualmente con su familia y tratamiento acá estaba solo tenía familia y justamente alegaba de que estaba discriminado ¿no? pero el servicio social nuestro ya lo condujo digamos a buen término este caso como también de algunos otros extranjeros que también se han logrado con Serenago coordinar para poderlo llevar a su destino ¿no? Sí muchas gracias por la información y esto comenzó fíjense el tema era un tema que se había detectado desde una perspectiva de seguridad pero esta persona vino un día miércoles a la práctica que he mencionado que tenemos que se llama gobernando con los vecinos a expresar su posición y su sentimiento de creer que a él se le discriminaba entonces justamente con el doctor Contreras y con toda la gerencia de desarrollo humano se le escuchó y se le pudo conducir para darle la ayuda o el apoyo que él necesitaba cuando se le dio la ayuda o el apoyo al final será puesto en condiciones de llegar hasta donde está su familia que es en provincias en el Cusco si mal no recuerdo y esta persona está bajo el tratamiento que necesita en estos momentos en ese momento deambulando por los parques no tenía ni tratamiento ni cobija ni nadie que lo cuidase entonces es importante esto y esto podría haber generado también alguna otra problemática producto de la enfermedad que estaba teniendo en esos momentos o que tiene en estos momentos esta persona muchas gracias por esa intervención no sé si hay alguna otra intervención en mesa si no tenemos intervención más intervenciones en mesa no sé si desde la perspectiva de tránsito o de emergencia tenemos alguna novedad todos estamos en orden por ahí la comisaría de mujeres también todo en orden de la compañía de bomberos también muy bien alguna de las algunos de los representantes de la función jurisdiccional la doctora Velázquez el doctor Peralta ya habló si no tenemos más intervenciones yo solo quisiera resaltar algo que doctora por favor tiene el uso de la palabra buenos días buenos días a todos como preguntaba si había habido alguna incidencia de tránsito o emergencia me hizo acordar en lo que va desde el yo estoy en el juzgado de paz letrado desde marzo en la esquina de la mar con Villarreal es he presenciado el quinto accidente de tránsito en horas de mi trabajo no sé qué pase después es una zona que por más que rompe muelle vienen autos motos a velocidad y el mismo día que hace un par de días no sé si escucharon las noticias un accidente de Rafael Rey el mismo día unos minutos antes había ocurrido un accidente similar un motorizado con un auto tuvo un accidente muy serio me dicen los litigantes los vecinos los trabajadores que es muchas veces ocurren accidentes en esa esquina entonces de repente no tenga conocimiento un tema que tenemos que tener en cuenta ya se puso el rompe muelles en ese en ese lugar que fue un pedido que se había hecho pero aún así con el rompe muelles y todo los conductores a veces son un poquito descuidados por decirlo lo menos ¿no? de repente más alto no lo sé pero más alto también es un tema que genera puede generar un daño a vehículos y cosas la gente también se queja por la altura de los rompe muelles y lo antitécnicos que pueden ser los rompe muelles estamos cuidando que no lo sean ahora hay situaciones de descuido pues en los conductores ¿no? este caso que usted menciona del señor Rey entiendo que no fue en la misma esquina sino en Ignacio Merino que está muy cerca y las noticias por lo menos eran confusas algunos decían que la motocicleta lo había chocado a él otros decían que él había chocado la motocicleta otros decían que lo habían hecho pasar dosaje tíligo de hecho hace paso yo no he preguntado por el tema del dosaje tíligo pero hay que tener cuidado ¿no? siempre cuando uno maneja hay que tener cuidado y por más prevención que se tiene si hay un conductor que no respeta las reglas de tránsito vamos a seguir teniendo problemas y lamentablemente estimada doctora hay mucha gente que no respeta las reglas de tránsito entonces esa es una su intervención es una llamada de atención para varios actores que estamos acá nosotros que tenemos que ver si efectivamente el elemento de prevención es el adecuado o no hay que mirarlo el señor Armando Mendoza está tomando nota de esto pero también necesitamos mayor intervención de tránsito en la zona y chequear pues que las personas que no cumplen con la normativa sean debidamente sancionados y de repente terminan en su juzgado o sea que también usted tiene ahí una potencial intervención muy bien ¿alguna otra intervención en mesa? estoy la gobernadora que ahora tiene otro nombre su cargo su prefecto distrital de Miraflores a pedir el uso de la palabra buenos días como su prefecta de distrital de Miraflores se agradece a todos los miembros de CODICE exclusivamente a nuestro alcalde de Miraflores que nos convoca siempre y es un éxito en nuestro distrito y seguimos trabajando mejor y gracias a ustedes nuestra seguridad ciudadana en nuestro distrito está muy fluyente muy bien algo más quería recargar seguiremos trabajando por el momento y yo eficientemente siempre les voy a servir alguna consulta también llevamos ese tipo de problemas de turismo en nuestro despacho con ciertas dificultades ¿no? a veces tienen algunos locales entonces no tienen una dirección exacta abren un local se van a vivir a otro sitio entonces tenemos también dificultades para trabajar se deberían fiscalizar algunos locales de comercio ¿no? bien no más puedo decirle gracias muchas gracias vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área para poderlos escuchar cómo ha sido la producción de la semana vamos a comenzar con el señor Peralta jefe del área número uno adelante señor Peralta señor alcalde buenos días miembro del COITÉ miembro del COITÉ buenos días vecinos que nos siguen a TV mira TV el área uno ha realizado las siguientes actividades del día 3 al 9 de junio del mil 16 servicios especiales se ha cumplido con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenajo brindando seguridad en las iglesias y templos en el logo de los Gutiérrez calles con afluencia de público vecinos turistas puentes desde las 16 horas a cargo de la variedad canina continuamos el servicio en la playa de la jurisdicción seguridad en los colegios durante la entrada y salida de los alumnos así como las academias e institutos esta semana hemos realizado 12 patrullajes en conjunto con el serenajo del distrito de San Isidro continuamos con la charla orientación y capacitación esta semana hemos visitado 38 locales comerciales con la finalidad de brindarles consejos sobre medidas preventivas de seguridad así como el uso del sistema de alarma silenciosa POS continuando con la campaña basta de engaños en parques y plazas hemos orientado 87 vecinos y trabajadores del hogar a fin de prevenir estafas y robos a través de llamadas telefónicas el jueves 9 de junio a las 8 horas acudimos al edificio ubicado en la calle Joaquín Capello 247 edificio residencial donde se orientó sobre medidas preventivas pero en seguridad y como evitar robos y estafas a través de llamadas telefónicas ese mismo día a las 12 y 30 visitamos el colegio adventista ubicado en la avenida Comante Espinar 750 a fin de orientar a los alumnos en nivel secundario así mismo esta semana me he reunido con los jefes de seguridad de los supermercados ubicados en el área 1 como el centro comercial WON ubicado en el Lóbalo Gutiérrez y Plaza B ubicado en la avenida de Equipa Cuara 46 a fin de coordinar charlas de capacitación para su personal sobre medidas preventivas y seguridad con la participación de personal de atención mantenimiento orientadores con la finalidad de evitar robos dentro de estos locales comerciales por parte de los minados tenderos continuamos con la orientación a los cambistas de moneda extranjera que elaboran en la vía pública operativos hemos realizado operativos de comercio ambulatorio informal labor de vehículos recicladores la cita orbitando en la vía pública en coordinación corporal de fiscalización de Miraflores continuamos con los operativos ropavejeros en el Lóbalo Gutiérrez y alrededores operativo recoge parantes con base de cemento que obstaculiza en la vía pública esta semana hemos recogido 20 parantes continuamos con los servicios en acantilados y en malecones operativos tamborilleros el domingo 5 de junio a las 20 horas se retiró a 5 personas determinadas tamborilleros y alrededor de ellos 4 personas curiosas que también se retiraron operativos con apoyo de personal policial esta semana hemos visitado 7 obras de construcción verificando antecedentes requisitorios de 156 trabajadores no se encontraron novedades en apoyo efectivo de la comisaría de milafuores se realizaron 2 operativos de motos lineales y vehículos mayores intervinieron un total de 176 motos lineales y se puso a disposición de la comisaría de milafuores 4 motos 2 por no contar con SOAT y 2 por no contar con licencia de conducir también se intervinieron 30 vehículos no se registraron novedades asimismo continuamos con el patrullaje integrado componer al policial de la comisaría de milafuores a bordo de las unidades de serenajo instrucción al personal continuando con la capacitación de ponal de serenajo a cargo del magistre señor Hernán Cuba Sánchez Chávez sobre discriminación y derechos humanos asimismo con la instrucción operativa de los serenos del área 1 recalcándoles sobre la función del sereno atención al vecino y siempre motivándolos para que permanezcan atentos ante cualquier novedad y no sean indiferentes ante los requerimientos del vecino eso es doctor las novedades con referencia al área número 1 bien muchas gracias alguien tiene alguna consulta que quisiera hacerle al señor Peralta si no hay consultas lo exoneramos de permanecer entonces vamos al área número 2 con el señor Valenzuela vamos a escuchar las ocurrencias de la semana las novedades la producción de la semana adelante por favor señor Valenzuela buenos días señor alcalde miembro del CODICET vecino Miraflorino Cancillo en Polina TV el área 2 del viernes 3 de junio el jueves 9 de junio ha realizado el siguiente trabajo en los operativos diarios se continúan los operativos dispuestos por la subgerencia de ciudad ciudadana en lavadores de vehículos puentes acantilados recicladores informales taxistas dormitando en la vía pública parantes con más de cemento habiéndose retirado un aproximado de 47 parantes libadores en Parque Raimond y Parque del Amor Parque Salazar servicios diversos por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana se continúa prestando servicio las 24 horas en el puente Villena y Puente Mellizo así como en la parte baja del puente con la finalidad de brindar seguridad a las personas que transitan por el lugar el servicio en la bajada Balta en el puente nuevo y en el puente de bajada a las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal CEWE presta servicios en las zonas de microcentro partes y malecones se presta servicio los días domingos en la iglesia Medea Milagrosa Virgen de Fátima y la Capilla de Reparación los servicios en Parque Central Kennedy Raimondi Parque del Amor Champañán Letonia Salazar Domodosola Malecón Armendariz y Meritón Porras el personal con discapacidad presta servicios en el microcentro en el Parque Domodosola y en el Parque Salazar Dispositivos de servicios en la calle Porta se continúa reforzando la calle Porta en la cuadra 1 con personal de serenazgo y fiscalización con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos se continúa con la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de detectar instalaciones clandestinas se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de Barranco desde las 18 horas recorriendo las calles de Barranco y de Miraflores finalizando las 21 horas personal de serenazgo presta servicios de lunes a viernes en entrada y salida escolares en los colegios en nuestra jurisdicción charlas a los colegios se impartió charlas sobre medidas de preventiva de seguridad y primeros auxilios a los alumnos y docentes del colegio American School cito en la avenida José Pardo 651 a cargo de la directora del colegio señora Ida Luz el día lunes 6 de junio a las 10 horas del presente año a un total de 250 alumnos de primaria y secundaria se impartió charlas recreativas y didácticas de seguridad a los alumnos del colegio inicial Jampi Dunti cito en Calla Canfores 1181 a cargo de la directora del colegio señora Ana María Luna Ramírez el día jueves 9 de junio a las 10 horas a un total de 38 alumnos 3, 4 y 5 años charlas a hoteles y hospedajes se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad y primeros auxilios al personal del hotel Ariosto cito en la avenida La Paz 669 a cargo de la gerenta del hotel señora Marisa Materini el día viernes 3 de junio a las 9 horas del presente año a un total de 30 trabajadores se impartió charlas preventivas de seguridad al personal del hotel Euro Backpackers cito en la avenida Manco Capa 471 a cargo de la señora Tania Seminario gerenta del hotel el día martes 7 de junio a las 13 horas a un total de 7 trabajadores se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad al personal del hotel Lima Guasi cito en la avenida Almendares 375 a cargo del señor César John Manin administrador del hotel el día miércoles 8 de mayo a las 3 y 30 horas a un total de 10 trabajadores se continúa con la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS de Visa y Mastercard así como la entrega de edípticos preventivos sobre consejos de seguridad a locales comerciales restaurantes minimárquets salón y zapaterías operativos con la PNP en coordinación con el comandante Jorge Maguiño comisario Miraflores se realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a 6 constructoras y un total de 280 trabajadores sin novedad operativos motolineales personal de serenazgo apoyó en la operativa motolineales en coordinación con el comisario Miraflores de 10 y media a 12 horas en la avenida Reducto calle Las Acacias a vehículos menores interviniéndose a 20 motociclistas poniendo a disposición a uno por falta de documentación dicho operativo se realizó el día jueves 2 de junio del presente año operativos y control control y orden se continúa diariamente con el operativo de control y orden con personal de serenazgo de 00 a 03 horas orientando al retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles Larco, Bonilla, Porta, Las Pisas, Shell, Berlín, Paula Camino, Malecón de la Reselva dichos operativos se realizaron el 3 de junio hasta el 9 de junio del presente año capacitaciones se continúa con las capacitaciones a los cambistas formales a los módulos de ventas autorizados se orienta a las madres de familia y empleadas del hogar para que estén prevenidas ante cualquier tipo de engaños e ilícitos dicha orientación se realizó en el parque Meritón Porras el día lunes 6 y martes 7 de junio a las 16 horas intervenciones con capturas con el apoyo de la policía nacional se efectuó cinco capturas el día avión 3 de junio a las 3 y 32 personal serenazgo capturó a dos sujetos en el malecón 28 de julio cruce Juan Fanny identificado como Jan Jesús Caz de Altuna y Gabriel Medina Norte quienes minutos antes arrebataron un celular marca Samsung valorizado en 2.000 soles en la calle Mancocapa cruce con Colón de propiedad de la señorita Ania Antonia Gómez Valdés fueron puestos a disposición de la comisaría Miraflores el sábado 4 de junio a las 10 y 30 personal de serenazgo capturó a un sujeto en la calle Alcanfor Escuadra 5 identificado como voz Alonso Rubial de nacionalidad colombiana quien minutos antes robó un extintor de un edificio ubicado en la calle Shell 531 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día domingo 5 de junio a las 11 y 50 personal de serenazgo capturó a dos sujetos en el interior del hotel José Antonio ubicado en la calle Colón 325 identificados como Sánchez Barrantes Yuri Benedicto y Figueroa Maza Junior Jean Paul quienes intentaron robar dos maletas a una pareja de turistas extranjeros fueron puestos a disposición de la comisaría Miraflores el día martes 7 de junio a las 19 horas personal de serenazgo capturaron un tendero en la avenida Pardo Cuadra 3 que murtó productos aseo personal de la botica Fasa ubicada en la avenida Pardo 196 fue puesto a disposición de la comisaría Miraflores y el día 9 de junio a las 00 y 48 horas personal de serenazgo capturó a dos sujetos en la calle Chiel Cuadra 1 identificados como Arturo Gómez Rochas y Raúl Gómez Aibar quienes minutos antes hurtaron un celular y una billetera de un comensal en el restaurante Rústica ubicado en el pasaje San Ramón 104 fueron puestos a disposición de la comisaría Miraflores charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 del turno de tarde de 14 a 14 y 30 y saliente del turno de mañana de 15 a 15 y 30 haciéndoles conocer las incidencias delictivas del día 2 de junio al 8 de junio recomendaciones generales decálogo de valores y puntualidad faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público de los vecinos y felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones en el auditorio del estadio Manuel Bonilla en la avenida del ejército cuadra 1 Miraflores eso es hasta el momento señor alcalde del trabajo del área 2 bien muchas gracias quiero resaltar estas charlas que usted menciona como charlas de capacitación porque son justamente los espacios para la transmisión de valores para la transmisión también de instrucciones de lo que se quiere lograr del reconocimiento del personal que es eficiente y eso es lo más lo más importante porque nosotros tenemos un contacto todos los viernes acá generamos algunas ideas tenemos algunas instrucciones transmitimos valores pero eso tiene que llegar hasta la base misma de nuestra pirámide de seguridad ciudadana entonces esto es muy muy valioso me lleva a reflexión de las dos intervenciones de las dos exposiciones que se han hecho la relación que existe con la comunidad que creo que es muy buena y aprovecho para mencionar algo que estamos haciendo con los colegios también teniendo en cuenta que tenemos nosotros acá licenciado Alonso Ortiz que representa la UGEL en los colegios públicos del distrito estamos trabajando algo que no tiene necesariamente que ver con en forma directa con la seguridad ciudadana pero si lo vemos es un eslabón remoto de la seguridad que es la posibilidad de que los colegios públicos tengan mejores bibliotecas nos hemos propuesto eso y estamos trabajando tenemos un programa sobre todo para que los niños puedan tener acceso a la lectura lamentablemente nuestros colegios públicos no todos tienen buenos espacios o buenos lugares para la lectura y hemos detectado que aquí en el distrito tenemos un déficit en ese sentido entonces estamos apoyando desde una perspectiva solidaria de la comunidad para que los colegios puedan tener algo mejor en sus espacios ¿no? de los 12 de los 12 espacios que hay de los 12 planteles que existen en el distrito ya hemos trabajado en 8 de ellos y seguiremos hasta completar con los 12 este aporte comunitario que se está haciendo que implique el trabajo del propio colegio de los padres de familia de una ONG que nos apoya con el know-how del tema y de la municipalidad de Miraflores al final del día los beneficiados son estos niños que son los que les digo yo he visto cuando entraban a la biblioteca del colegio Andrés Bello por ejemplo la semana pasada como que estuviesen entrando en una juguetería y que descubrían un juguete el libro era como un juguete nuevo que atesoraban ¿no? la emoción de los niños de cómo abrazaban sus libros y cómo se comenzaban a vincular con la lectura una criatura que no tiene posibilidades de leer no va a leer nunca y no va a entender las cosas que se le ponen por delante entonces tenemos una gran responsabilidad en ese aspecto también y por lo menos en teoría se dice que las personas que están más cerca de la cultura de la educación el deporte están más alejados también de las situaciones delictivas ¿no? entonces hay que seguir promoviendo esto porque indirectamente es parte de un tema de seguridad ciudadana muchas gracias por su intervención permiso vamos a al área 3 señor Pinsas ya lo veo que raudamente va a su a su posición buenos días señor alcalde muy buen día integrante del COISEC y vecinos de MiraTV voy a ser completamente sucinto porque ya nos hemos pasado la hora no voy a repetir lo mismo que hacen mis compañeros vamos a no no tomes el tiempo normal que tienen no vaya a ser que por ahí la exposición no sea de la calidad esperada bueno adelante adelante yo sé que si es adelante continuamos siempre con el patriaje integrado tanto con la policía nacional como con los distritos de Surco y Surquillo realizamos los operativos de construcción civil y moto lineal cuyos resultados ya en su oportunidad el señor comisario ha indicado asimismo continuamos siempre con el trabajo de protección a los escolares tanto en la entrada y salida en los horarios de entrada y salida no solo ayudándolos también en la parte de la seguridad vial en los cruces con los semáforos sino también buscando evitar de que sean víctimas de acosos esa situación que años anteriores se ha venido presentando algunos casos aislados de acoso a los escolares durante el presente año en lo que va no tenemos hasta ahora reportado ninguna denuncia al respecto operativo basta de engaños aquí se ha llevado se ha realizado una situación muy especial en vista de que justo en pleno operativo basta de engaños el motorizado que estaba a cargo pudo observar la presencia de dos personas en traje civil que deambulaban inmediaciones de la cuadra 1 de la avenida castilla muy acucioso hizo la la relación del caso y se enteró de que eran dos policías en traje civil de la comisaría de surquillo que estaban realizando un seguimiento justo a un delincuente que estaba trabajando en esta modalidad de engañar a las trabajadoras del hogar se hizo el contacto y el sereno motorizado por las referencias que le dieron pudo detectar al sospechoso y cuando ya estaba por darse la fuga lo intervino facilitando el trabajo de los policías de la comisaría de surquillo que procedieron a llevárselo a su dependencia policial orientación a los cambistas seguimos inculcándoles el trabajo en equipo y siempre que tengan mucho cuidado en la seguridad que pongan en su persona tanto al venir de su domicilio al trabajo como el trabajo de su domicilio parantes con base de cemento hemos detectado 12 pero complementamos este trabajo de detección y retiro de los parantes conversando con los encargados de las construcciones para que no estén dejando estos accesorios en la vía pública porque mayormente a la hora que se retiran terminan la obra son los que dejan estos parantes con base de cemento y los vecinos tratan después de utilizarlo en provecho propio en cuanto a las intervenciones realizadas por descuido de una madre y el ímpetu de una vecina una persona con una persona especial se extravió ¿qué pasaba? de que la madre con este con este señor con esta persona especial estaban subiendo un microbus primero ingresó la madre y una una vecina irrumpió impidió de que la persona especial subiera entonces arrancó el micro y se quedó en la cuadra 20 de la avenida Tomás Marzano y comenzó a deambular la señora se bajó del micro pidió apoyo de serenazgo y después de un seguimiento se pudo se pudo detectar y que pasaba de que este muchachito era sumamente inquieto y un poco rebelde por su estado de ánimo lo que dio lugar a que los serenos pusieran en práctica el buen trato en sus intervenciones porque en realidad fue una situación muy complicada hasta que llegó la madre ya con apoyo de la policía nacional fue trasladado a la comisaría para que pudieran entregarlo con cargo y solucionar el tema y finalmente se capturó a un delincuente que en el cruce de la República de Panamá con Rocky Boloña trataba de robar la mascarilla de un vehículo estacionado el motorizado llegó a tiempo lo pudo detener pidió el apoyo a la policía nacional y se ubicó al dueño para que se haga la recuperación respectiva instrucción al personal que se hace en forma diaria inculcándoles la proactividad el buen trato del vecino el buen uso del uniforme y que siempre a su mayor satisfacción debe ser ver al distrito seguro eso es todo señor alcalde muchas gracias muy buena presentación también alguna pregunta de parte de alguien de alguno de los miembros de la mesa si no tenemos preguntas lo liberamos le agradecemos por la intervención y por el trabajo de la semana a todos los jefes de área a toda la policía nacional a todos los actores de la seguridad y si no tenemos más intervenciones terminaríamos entonces hay un punto último próximo día viernes 17 de junio reunión descentralizada a realizarse en el parque carlos alzamora hay una propuesta en ese aspecto yo no estuve la semana pasada por razones de trabajo pero ya está aprobado correcto entonces es recalcar el tema para el día 17 de junio viernes 17 de junio entonces estamos recalcando que ya está aprobado hay una reunión descentralizada parque alzamora es en la zona 14 esto queda entre las cuadras 19 y 20 de la avenida tomás marzano si hay alguna necesidad de un mejor detalle el señor augusto vea garcía va a precisar el lugar y como llegar más fácilmente sin perjuicio de eso yo le pediría como secretario técnico que nos haga llegar a todos los miembros del comité por correo electrónico las coordenadas y las facilidades para poder llegar oportunamente nos veríamos entonces el día viernes 17 en esta locación muchas gracias y hasta el viernes siempre Dios mediante